Hoy, precisamente, mi querido Carlos, la victoria del Triolímpico. Felicidades a México. Estamos entrando ya en el segundo asalto. Ahorita, Miranda, lo que él tiene que hacer es mantener a Escalante de afuera. Y con ese gancho de izquierda que tiene, y la izquierda recta de izquierda, le cae muy bien. Cuando lo lanza. Bueno, lo interesante es, Escalante tiene un poco de descoloración aquí en las partes, en los temporales. Por los ganchos que está lanzando. El veneno. Por ahí dicen que la cicuta, aunque sea un poquito, te hace daño trazo y el veneno podría ser ese, ¿no? Sí. Y ahora vemos que está salgando un poco, ya Escalante. Con la aparición otra vez lo conectó muy bien por esa cerda, pero está lastimado. Está lastimado. ¡Oh! 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 Se abrió mucho. ¡Oh! Se aconfió. ¡Oh! Se aconfió. ¡Oh! Claro. Y está totalmente ido alcanzando a saber que Miranda y su esquina tira en la toalla. ¡Qué knockout! ¡Qué sorpresa la que acaba de dar alto y Escalante! Escagante estaba lastimado, cerca de posiblemente de un knockout, absolutamente, con un gancho de derecha, lo salvó los encargados, no, 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 está totalmente fuera de sí, o sea, está totalmente perdido y acaba de subir el doctor de la comisión Para confirmar el bienestar de este cubilista, Leonilo Miranda acaba de besar la lona de forma impresionante después de que él le había hecho el daño inicial a este que vemos en pantalla, Antonio Escalante Vamos a ver qué fue lo que ocurrió, comienza, entra con este gancho y fue ese gancho de zurda que lo golpeó y obviamente venía confiado porque sabía que tenía, lo tenía entre las cuerdas y fue literalmente una recta de derecha Lo buscó abajo pero dejó la quijada abierta y es cuando lo clavó perfectamente en la mandíbula Y si ves, ahí él trastabillaba un poco, pero fue ese gancho corto de derecha, temporal de Miranda y estaba completamente fuera de sí, vamos a ver si en este ángulo alcanzamos a ver en cámara lenta Aquí venía el daño inicial sobre Antonio Escalante, pero mira, ya la defensa está baja, estaba confiado y este Escalante se tomó el tiempo y en una forma formidable lo midió y lo conectó La verdad que todos quedamos sorprendidos, fantástica la ejecución, no solo por el hecho de que lo conectó, sino en las condiciones que lo conectó Fulminado Absolutamente, y para los pormenores de esta gran victoria del joven Antonio Escalante pasamos con Joe Martínez Vamos a cambiarnos un minuto, 10 en el web de segundos del segundo asalto, el referee para la perfil Fenomenal esta victoria, Antonio Escalante no solo asimila el castigo, sino que también lo imparte para llevarse la victoria Nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos